De los directores de... Bang Bang, estás muerto. Llega. Soy adolescente, ¿y qué? Llega. Alessandro, creo que la nena está por pedir algo. Sí, ¿por? Porque cada vez que terminamos de hermosar y ella se levanta sin que yo diga nada, es porque necesita algo. Mirá, te ruego que si lo que quieres es otro pantalón, te puedo ganar fiel esta vez. Pero no sé para qué te lo digo si terminan diciendo otro teto. Y yo soy el último que sentí a la lluvia de ella acá. ¿Cómo? Está bien, profesor, andorba una chica, mejor. Sí, mejor no te vas a ir. Para el cuarto de las 4 o con el café listas ¿eh? Sí, no te vas a ir. No, no te vas a dudar, tranquilo. Bueno, papá, mamá, yo terminé de dar los platos. ¿Qué quieres que te haga más? Vale, mirá, mirá, te ruego. Oh, y... Mirá, mirá, te ruego. ¿Te sentís bien, está? Sí, estoy bien. Y me dijeron que me asusté que te voy a pedir mejor todavía. Mamá, hoy tuvieras de inglés. ¿Sí? Qué barbaridad, ¿no? Mamá... ¿Sí? ¿Tuviste alguna otra hora libre? No, no, no es eso. ¿Sabés qué copado? Las cosas que fueron en un campamento de colegio. Dale, dale, lecile. ¿Sí? Mirá vos, ¿eh? Qué lindo. En mis tiempos, esas cosas no se veían. Creo que han de ser oportunidades muy valiosas. ¿Y el fruto de ustedes, cuándo os alejamos? Justamente de esto quería hablarles. Los amigos tenían las tocas en un momento, pero con las cosas no saben. Porque el padre de una de ellas nos puede buscar las tocas. Es como todos ustedes. Y el comentario de su compañera es como si el colegio no lo echara. Además, yo la debo hace 30 años. A Julieta de la María Llega, su padre la deja. Y las minotas ni se puede fijar. ¡Espera un momentito, hija mía! ¿Me querés explicar las cosas con más caro y más claridad? Que el grupo de mi curta realiza un campamento a la casa de una de las chicas. Todas mis amigas van. Y sus amigos también. ¿Y los padres de la dueña de la casa? Están del viaje. No te la prestan. Siempre te la prestan. No, hija. No me parece prudente hacer ningún punto de vista. Tu grupo de chicos solo pasa un fin de semana. ¡Solo! ¡Solo te he visto! Pero mamá, ¿me querés decir por qué no? ¿Eh? ¿Por qué no? No me tenés porque el zapato está pensando que todavía estoy una bolita. Miren, mocosa. No tengo por qué andar dándole tantas explicaciones y menos que su edad. ¿Entendido? Porque ustedes todavía no es más que eso. ¡Una mocosa! Y es mejor que me ponga a canchar. ¡No, mocosa, mocosa! ¡Tengo 3 años! ¿Ahora qué? A lo cual en cuanto nadie me ha devastado. ¿Qué soy yo en esta casa? ¿Sea la de izquierda? Claro. Eso es lo que soy, ¿no? Y vos, mocosa, palpando bocas, en vez de ser un campeón su padre, ¿cuándo vas a empezar a madurar? Con el tercero ya. ¡Uy! Seguro que en el próximo arresto le va a decir que se ubicara. ¡Aplausos! ¡Sí, sí! ¡Aplausos! Sign Team 29a. Sé15 30. No lo hay que esperar, ni preguntarle más. Pois tiene que esperar. ¡Ay, vamos, vamos! ¡Saludos! No son necesarios con los calabó. Ustedes saben que para mí trabajar con ustedes es un verdadero placer. ¡Qué bien! Afe, Afe, ¿y qué me van a querer conversar hoy? ¡El amor! ¡Afe, Afe! ¡Pero no lo entiendo! Levanten la mano de uno y en la otra. ¡Ahora, conmiguelos! ¿Qué te vas a responder? ¡Ahora, conmiguelos! Bueno, a ver, chicos. Así a todos juntos, pero no nos hicieron. Si no podríamos nombrar algunos. Así se nos va a pasar el tiempo de la tontería y, bueno, no vamos a usar eso para pelar. ¡Profesora! ¿Dónde la mitad? ¡No la tengo! ¡No la tengo! ¡No la tengo! Yo creo que la amistad es un buen tema para tratar a la de dos cero. Así que, bueno, está bien, hablemos de la amistad. ¡Ahora, conmiguelos! Otra vez, chicos, a ver. ¿Qué les parece? Y comentaba por hacer una amistad con las condiciones que debe tener un amigo, o una persona, para ser un buen amigo de verdad. Va a ir de Córdoba para ir escribiendo las convocciones. En un lado. Y yo creo que me tiene que hacer. ¡Eh! Muy bien, es cierto. Una persona es, no sé, es, no sé, algo tan importante en la vida de uno, debe de decir, no sé. No sé, nosotros y ella podemos expresarnos, cosas así, ¿no? Así que sí. Deben saber guardar los aspectos. Y no como en este curso, que hay cada gusto. ¡Eh! 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 ¡Profesora! ¡Hola! ¿Sí? ¿Qué pasa? Queríamos hablar con usted, ¿no? Ah, sí, muy bien, muy bien. Así que hay que estar interesadas en el tema, ¿eh? Pero bueno, después lo mismo. No, 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 no. Podríamos hacer por un marido que nos entienda, ¿no? Sí, bueno, chicas, pero yo ya me tengo que ir a mi casa. Estás en cuenta. Estás en cuenta. ¿Cómo te dijo? Acá tú te hablamos de la mitad. Vamos, chicas, chicas, salgan a la venta. Disfruten de la vida. En total, ¿qué problema que puedes tener hasta este año? ¡Vamos! Parasó, pibis, calórea. No, no, no. ¿Qué pasa? Siempre me deja amargo. No, no es tu ánimo en valor. ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos! ¡Ya, no, 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 no! ¡Oh! Festa la mejor intento como un accidente un día sábado. ¡Oh! ¡Ah! ¡Te siento, o 된lo! ¡Tres, uno! ¡Te desafío! Y dame una pata que tiene su padre todavía. Dejalo, papá. Ya estoy grande, papá. Para que nos pongamos a jugar. ¿Y usted tampoco? Vamos. ¿Por qué no te comportás como un hombre en una arreglada plancha? ¿A qué es de planchar? El... El chupel. El también es chupel. ¿Está tú? Echátelo... Un congreso. Señora, su deseo... ...todo no está bien. Hugo... ¿Te puedo poner un pavón? ¿Eh? ¿Qué querés, papá? Estoy ocupado. ¿Ocupado? Después, ¿sabes? ¿En qué estás ocupado? Cuando me fui a acostar, estaba... ...chirado en ese sitio, ...lobrando en tus años y etc. el periódico. Exactamente igual que ahora. ¿Se puede saber en qué estás ocupado? Uff, Fabiaco. Estoy ocupado en... ...instruirme, alimentarme. ¿Hambes? ¿Eh? Eh... No, eh... ¿Nosotros pasamos en este grisada? ¿Acaso? Además, hoy es sábado. Precisamente, hijo. Quería pedirle que, bueno... ...me la van a hacer algo. Y como es sábado... Bueno, volví a salir con mi madre y... ...pensé que tendrías mucha gentileza con nosotros. Además, no sé que... ...pues el objetivo de la revista. No, no. Cierto, no, amigo. No me vas a alcanzar una tarde. Estudio de la semana. Mañana vas a comer a lo de la abuela. ¿Eh? Aprocó un poco. El sábado, por lo menos, quizá para mí. Está bien, Hugo. No hagas tanto, digo. No es lo mismo. Seguí nomás, confiando el teléfono. Incluso. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Me voy a terminar con la tarera. ¡Me encanta! No tengo más. Yo, en cambio, estaba ambulado en mi casa. Por eso decidí venir un rato para acá. Acá se respira, chabón. Allá las paredes están tan llenas de gritos que te aplastan. ¡Qué dramático, man! ¿Quedás con casa de desastre? Bueno, la verdad es que estoy cagado de ángel. Me encanta la peor hora de tirar a mozada. Parece que mi vieja la comida respira y se acuerda de todos los motivos que tienes para enojarte. Resulta, mi vieja se aprecia por centésima vez conmigo por las notas que me saqué de historia. A mi hermana, la reta por el estado que se lo hace. Y el más chico de la liga. Siempre de la liga. Creo que es simplemente por ser el más chico. Por eso, su salud me viene mal. Lindo bien, no te conseguiste, ¿eh? Y tu vieja, ¿qué hace? Viene que descarga, quita la par de él. Y después llora escondida por ahí, tratando de que no la veamos. Pobre. Y si, mi hija llega a ver llorando, se esfuerce con nosotros y nos dice, ¿podría ser un poco más confiado con tus madres? La están matando de gusto. Bueno, mejor que me dé llorar esas cargas con mi madre. ¡Ja, ja, ja! ¡Vení! ¿Quieres tu mamá? O ¿Quieres que hagan por ahí? Yo tengo guita. Si andás así con importe, ya te vas. No, flaco, gracias. No es por la guita. A pesar de los gritos y las peleas, yo sé que mi casa me necesitan. Voy a cortar el paso de jardín y esperar con la tarea mi hermanito que no le entran las puertas a multiplicar con un embudo. ¿Y vos? Qué guita, ¿no tenés nada que hacer? Sí. Te voy a dar algo muy viejo. Bueno, gracias por la porción de la escucha, amor. Buenas tardes. Gracias por estarnos. Si no, una vez también vamos a estar en el procedimiento que tiene con usted. Puede ser. Sí, te espero. Chau. 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 Váyase consiguiéndose. De ojos negros, porque el auto la brillan como loco. Acabarán sus pecholías, superarán las tachas, borrarán su brisa de su bocota. ¡Pum! ¡Adiós! 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 No, no, ¿mejor ir más por vos? Sí, Zapa, por el plato. Corré, hija de Quiriro siempre está mandando la mejor parte vos. Bueno, estúpido, ¿cómo que acaba para pasar el plato? ¿Se quiere callar y dejarme ver la película una vez que se viva? ¡Adiós! Bueno, a ver si podemos alborzar en paz una vez por todas. Mamá, ayer nos dieron el resultado de tres vocacionales que nos hicieron en la escuela. Sí, ¿sí? No sé la profesora que tengo muchas actitudes artísticas. ¿Muchas qué? No sé la música, pintura o teatro. ¡Arte, mamá! Con razón haciéndose el payaso, ¿eh? ¡No se puede niñarte! Esto es de mi papá. Es serio. Esa es la profesora de un montón de pruebas que nos está haciendo los propiedadores. Además, voy a tratar de hacer un montón de tiempo con todos. Mucho más la danza. ¡Bailarín! ¿Pero vos qué querés? ¿Volverme loco? ¿Aruinarme la cena? No. Bueno, basta. No hagas un punto de un simple resultado de un test vocacional. Él no te dijo que iba a ser bailarín. Simplemente... Simplemente nada. En esta casa están todos deshiciados. Y por mi parte lo prefiero ver un lero y no bailarín. Bueno, casi cero. No escuchamos nada. ¡Bueno! ¡A ver si te caes, Fernández de Navidad! ¡A ver si te caes, Fernández de Navidad! ¿Dónde está? Pero tú estás recientemente un mando de la cara grande. Mejor no voy a la dieta. Sí. Ahora si te ponés a hacer algo útil, ¿eh? En vez de pensar pelotudeces. Te vocacionales. Podrías aprenderle a tu primo que ya está por recibirte abogado. Y no necesito el impute. Simplemente el buen consejo de tu padre. Que ya se permió sobre mi futuro nunca me ha concesado nada. Desagradecido. Callate porque te voy a dar vuelta a la cara de mi tonta. ¡Basta! Pensá y lo dijo. Me vería muy feliz que tengamos una plata con tu nombre colgada en la pared de nuestra casa. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡No! Ok, my. ¡Saaaa-2,優g. ¿Que habla? Si bastís del mismo ejemplo Piere, yo te voy a probar. Ché, ¿no me buscís del mismo? La verdad es que yo estaba haciendo la obra, ¿eh? Sí, porque eso me consentía y yo no se lo pasaba contigo que me hace caso de que se comenzaba el calzón y porque él no lo tenía. ¿Vos? ¡Esto no me trajo! Che, una mía de tan fuerte, ¿está bien? Mirá, será todo lo linda que quieras, pero a mí que no me gusta es la libertad. Si uno no se da el lugar de entrada, después lo viene a llevar delante. ¿No? ¡No! ¡No! Che, mirá, mirá, mirá sin la yernos. ¡Vale! ¡Opañera! Bueno, no se lo merece, pero sí, no sé lo que es un hombre. ¡Aaah! 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 ¿Vos otra vez? ¿Qué es lo que querés ahora, Marcelo? El nuevo no queda, ¿no? Porque el otro día no... Se juro que camines como al lado para que no se quede la casa. A lo mejor hay que ir a tomar en su casa. Siempre lo van a hacer con ella. ¡Uy! ¡Uy! Bueno, Marcelo, basta, yo te expliqué que no es bonito, que no es bonito. ¿Sí? ¿Qué es? Vos, como estoy, no vos, a Nene, vamos a hacer un respamento delante de todo el mundo. Además, ¿qué fácil no entendés? No quiero salir más con vos por determinado motivo. ¿Qué fácil no entendés? Yo siempre me he con la pata, pero Marcelo parece que nació para matar. ¡Bien! 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 Es lo que seguiría saliendo conmigo. Si por lo menos la llevara de viaje o hacer algo distinto, ella quiere cambiar de vida. Imagínense qué pasa así conmigo. La plata no me alcanza para nada. El otro trabajo no va a perdonarme más. Yo no quiero estar estudiando. Yo quiero recibirme. Dios, pobre mi hijo. Vive sufriendo por esta chiquita. Ojalá pudiese encontrar a alguien como yo encontré a su padre. ¡Ay! Dios. Nos amábamos tanto. ¿Y eso? ¿Qué pasa? ¿Qué anda pasando? No. Nada, nada, querida. Es que vive sufriendo por esta chiquita, Romina. ¿Esta de tu vida? Sí. ¿Pero vos? ¿Somos familia de tu vida? Sí. Somos familia de tu vida. Lo que pasa es que, bueno, desde que nuestros esposos se murieron en aquella siguiente vez, ella se resintió demasiado. Lo que pasa es que, bueno, nos íbamos cuidando a nuestros hijos que eran muy chiquitos y bueno, vaya a ser Dios porque esa resintió de tu manera. ¿Qué? Ya tendrá que estar contenta. ¿San de otras? ¿Vos? Ya lo sé, Guila. Ya lo sé. Pero no tenemos plata. Lo que pasa es que ya era noche. Si no, venían a tocar la casa. ¿Los piso? ¿Los piso? ¿Perdón? Hola. Hola, Diego. Hola, Diego. Hola, Santiago. Hola, Santiago. Muy bien. Che. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa, chavo? Sí. ¿Qué es lo que te está pasando? Estoy preocupado. Tengo que salir un poco. Mirá, vosotros vamos a seguir. Si hubieras nacido sola, vos ya tenés problemas con el camino otra vez. Lo que pasa es que ella tiene razón. Nunca la llevo a ningún lado. Nunca tengo plata. Es joven. Quiere salir. Bueno, si te quedes te vas a ver a esperar. Ándale. Ángel te metías y hicimos un tracometor. Digo, ¿no? Es malvado. Es el problema con todos. Es joven. Mirá nosotros. Estamos solos y la pasamos padre. Dale. Hola. Al final es que estás malvado con esta mujer. Ché. ¿Llegamos al bingo? Dale. Sante, animate. Dejame la cara. Mirá si en una de esas ganamos plata. Sería la solución para todos los problemas. Dale. Cuidado. Cuidado. Chau. 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 Hola. Donarito. Antonela, vine a buscar. Tu madre me dijo que estabas acá. Mi hija Romina me pidió que le pida head Джokio хочу ayer. Hoy tiene una cita con el hijo del reino de la presa donde ella trabaja. Ah bueno, vamos a casa este al lado. Espera, Lesslie. Te lo siento pai con vos. Lo, no. Anda Antonela que yo te voy a buscar el hijo. Mi nena, ¿me necesitas que por favor te explique por qué Romina no hace su fe de esta manera su tiado? ¿Por qué, nena? ¿Por qué? Te sigues, eres un buen chico, que trabaja, que estudia. ¿Por qué no te dejamos? ¿No te das cuenta todavía? ¿Qué quieres? ¿Que tenga la misma vida que tuvimos nosotras? Después de que fallecieron nuestros maridos en aquel accidente, la dos teníamos que cuidar incluso solas. O una otra vez que la motivación. Nuestros esposos no teníamos un trabajo seguro. No dejaron nada de nosotros. Nuestros hijos eran chiquitos. Vendíamos ropa. Vendíamos calle. Hacíamos arreglo de ropa. Vendíamos cosas en la calle. O...